Bueno, ahora permítanos comenzar este estudio en el Evangelio de Marco, refrescando su mente con algunas cosas que dijimos cuando miramos el Evangelio de Mateo. A lo mejor usted no ha visto el vídeo, entonces permítanos repasar. Un Evangelio es una clase muy diferente de literatura para todo lo demás. No es una biografía, no es una historia, en realidad es esencialmente un boletín de noticias. Alguien ha hecho toda la Biblia en un periódico y eso es realmente lo que debería ser. Ellos le llaman crónicas y usted puede ir directo a la Biblia observando todos los titulares de lo que ha ocurrido en la forma de un periódico. La Biblia es realmente un periódico grande que trata de noticias, pero de noticias que marca un hito, que ha cambiado el mundo y el Evangelio es esencialmente un boletín de noticias. Y por lo tanto es algo que debe siempre leerse en voz alta como boletín de noticias que es. Bueno, ahora vamos a través de las fases en las que los Evangelios se desarrollan. ¿Sabe usted que tenemos cuatro Evangelios? ¿Por qué tenemos cuatro? Bueno, una razón es que cuando una persona famosa ha muerto, el interés en esa persona se incrementa a través de tres fases. En la primera fase casi que de inmediato alguien escribe informando de lo que la persona hizo y usted encuentra en la reseña una necrología de lo que la persona hizo. Pero un poco después se llega a otra fase de interés, concretamente de lo que él dijo recolectando sus discursos y cartas, y el interés se mueve de lo que hizo a lo que él dijo. Pero luego en otra etapa la gente escribe una clase diferente de biografía tratando de llegar dentro del hombre. ¿Qué lo hizo a él, Tic? ¿Cómo fue su carácter? ¿Cómo fue su temperamento? ¿Cómo fue su motivación? Y ellos comienzan a estar más interesados en lo que él era. Ahora es interesante que los cuatro Evangelios se acomodan a esas pautas. El primer Evangelio escrito que analizaremos en un momento es Marcos y fundamentalmente nos dice lo que Jesús hizo. En el Evangelio de Marcos, Jesús es un hombre de acción y le diré por qué en un momento. Luego Lucas y Mateo llegan más interesados en lo que Jesús dijo. Por eso Mateo estuvo más interesado en las predicciones de Jesús y Lucas en sus parábolas. Pero ambos Evangelios llevan mucho de lo que Jesús dijo. Finalmente, un poco más adelante, encontramos a Juan que estaba más interesado en la persona de Jesús, lo que era él. Y por lo tanto, en cierto sentido, el Jesús desde el interior, mientras que Mateo, Marcos y Lucas son Jesús desde afuera. Como la gente lo vio y escuchó lo que él hizo y dijo, pero Juan va al interior de Jesús y de alguna manera usted entiende Evangelios. Y eso forma un completo retrato. Y entonces decimos que Mateo vio a Jesús como el rey de los judíos. Marcos lo vio como el hijo del hombre. Lucas lo vio como el salvador del mundo. Y Juana lo vio como el hijo de Dios. Eso forma un cuadro completo de Jesús. Pongalos juntos y usted comienza a entender a esta extraordinaria persona. Pongalos juntos, repito, y usted comienza a entender a esta extraordinaria persona que a propósito tiene 250 nombres y títulos. Nadie jamás ha tenido tantos como esos. Es un buen ejercicio devocional escribirlos en alguna ocasión. La mayoría de las personas recuerdan unos 30 o 40, pero son 250. Nadie en la historia ha tenido tantos nombres y títulos. Dios, qué asombrosa persona fue Jesús. Pero también podemos mirar los cuatro evangelios aún desde otro ángulo diferente. Los hemos estado observando desde el ángulo de los escritores. ¿Qué tal si los miramos desde el ángulo de los lectores? ¿Hacia quién iban dirigidos? Porque eso podría ayudar mucho a estos evangelios. No solo quién los escribió con su diferente ángulo discernimiento, pero quiénes querían ellos que leyeran su evangelio. Y aquí tenemos una gran diferencia entre dos de ellos y los otros dos. Dos de ellos fueron escritos para los cristianos creyentes con el fin de fortalecernos en la fe, para darnos unas bases más fuertes en sus creencias sobre Jesús. Y dos de ellos fueron escritos para los inconversos. Eso hace toda la diferencia de lo que se dice en el evangelio, porque el contexto de cada afirmación en la Biblia es el libro en que ocurre, y necesitamos poner cada declaración en la Biblia, cada versículo en la Biblia de regreso al libro donde fue escrito. Entonces Mateo y Juan fueron escritos para los creyentes. Pero de nuevo hay una diferencia. Mateo fue escrito para los jóvenes en la fe, los nuevos cristianos. Es el evangelio ideal para los nuevos convertidos, dándoles un gran discernimiento del reino al cual han entrado con esos cinco bloques de enseñanza en Mateo. El primero es el estilo de vida del reino. El segundo, la misión del reino. El tercero es el crecimiento del reino. Y el cuarto, la comunidad del reino. Y la quinta disertación en Mateo es el futuro del reino. Cinco maravillosos temas para que los nuevos convertidos estudien. Juan, sin embargo, fue escrito para cristianos más maduros. Él dice eso. Él dice que ha sido escrito para que ustedes sigan creyendo que Jesús es el Hijo de Dios y que creyendo tenga vida eterna. Fue escrito para que los cristianos maduros siguieran, se mantuvieran firmes y se establecieran en la fe. Mientras que Marcos y Lucas están claramente escritos para no creyentes. Y esto hace un efecto en si se le va a dar un evangelio a alguien, si es creyente o no lo es. Eso debe decidir qué evangelio debe darse. Y el evangelio de Juan es probablemente el peor para dar a inconversos. Y aún así es el más usado en evangelismo. No es eso extraño. Pienso que eso es porque las personas esperan que otros lean, siquiera, hasta Juan 3.16. Entonces, estamos estudiando ahora los dos evangelios que fueron escritos para los inconversos. No, para los creyentes. Y por lo tanto, estos dos son los que usted debe considerar para darle a alguien que está interesado y quiere conocer un poco de Jesús. ¿Quién era él? ¿Qué dijo él? ¿Qué hizo él? Entonces, comenzamos con el evangelio de Marcos. Este es el estudio más importante en esta ocasión. El autor, como los autores de todos los cuatro evangelios, no se nombra a sí mismo. Ellos dan a entender en algún lugar quién lo escribió, pero ellos no se nombran a sí mismos como autores. Es así como si estuvieran diciendo, nosotros queremos que toda la atención sea puesta en Jesús, no en nosotros. Queremos que ustedes lo miren a él, no a nosotros. Y entonces Marcos no nos dice que este es el evangelio de Marcos. Nosotros sabemos que lo es, pero él no llama la atención al hecho. Bueno, ¿qué sabemos nosotros de él? La primera sorpresa es que tenía tres nombres y uno de ellos usted nunca lo ha escuchado, estoy casi seguro. Usted ha escuchado Marcos. Bueno, este es un nombre latino, Marcos. Y ello nos dice que aún él era judío, de alguna manera tuvo conexiones oficialmente romanas y sabemos que su familia tuvo una casa grande en Jerusalén, con una familia de posición. Él tuvo por lo menos un sirviente. Entonces, aquí hay un hombre con ciertas conexiones romanas o latinas, que su familia debió darle el nombre latino de Marcos. Pero su nombre hebreo, porque era judío, fue Johanan, conocido por nosotros como Juan, Juan Marcos. Johanan, que quiere decir Jehová ha hecho gracia. Dios ha hecho gracia. A lo mejor él nació un martes, el martes de los niños está lleno de gracia. Estoy seguro que ese poema no había salido en ese entonces. Entonces tenemos a Juan Marcos y su tercer nombre, nunca lo adivinarías. Su tercer nombre, debo decir lo correcto, es Colobodáctulus. Juan Marcos Colobodáctulus. Y algunos podrían decir, bueno, significa dáctil. Exactamente, dedo. Y en efecto, esa palabra quiere decir eso, dedos regordetes. Entonces el pobre bebé tenía los dedos regordetes. Y aún así, de estos dedos, nosotros tenemos el primer evangelio que se haya escrito. Dios puede usar dedos regordetes. Entonces aquí tenemos sus tres nombres. Uno es un apodo en greco, otro es un nombre latino, y el otro es un nombre hebreo. Cuando Jesús murió, esos tres idiomas estaban en la cruz, el greco, latino y hebreo. Y Juan Marcos tenía esos tres nombres, y él escribió en esos tres idiomas en la cruz cuando Jesús murió. Su madre era María, en hebreo Miriam. Y asumimos luego que su padre murió, aunque su padre pudo haber sido el hombre que llevaba el cántaro sobre su cabeza, cuando Jesús estuvo haciendo arreglos secretos para la Santa Cena. Entonces, ir a la ciudad de Jerusalén y saldrá un hombre que llevó un cántaro de agua. Seguidle, y él os mostrará la habitación ya dispuesta. Y casi seguro que el gran aposento alto donde se llevó a cabo la Santa Cena fue en la casa de Marcos. Y es en esto donde obtenemos la pista sobre quién escribió el evangelio. Porque permítanos trasladar nuestra atención afuera, en el jardín de Getsemaní, donde Jesús estuvo orando en agonía la noche antes de su muerte. Solo en el evangelio de Marcos hay un pequeño y muy inusual incidente que mientras los discípulos estaban durmiendo y Jesús orando, y luego los guardias del templo vinieron, arrestaron a Jesús y dice que ellos prendieron a un joven cubierto el cuerpo con una sábana. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Ahora, la pregunta es, ¿quién es? ¿Quién fue? Pudo haber sido Juan Marcos, los dedos recordetes. Y él pudo haberlo seguido, tomando una sábana y haberlo seguido a Getsemaní y haberse escondido detrás de uno de esos árboles de olivo y haberlo visto todo. Así es como conocemos que Jesús oró. Jesús es lo más probable que no le haya dicho a nadie sobre esa oración, pero Marcos la escuchó. Abba, por favor, aparte de mí esta copa. Y todo está allí en el evangelio de Marcos. Y él solo está diciendo en ese pequeño incidente, yo estaba ahí. Él corrió de regreso a casa desnudo y dejó su sábana de la cama en las manos de los guardias del templo. Bueno, ese es el hombre joven del cual estamos hablando. Como joven había visto a Jesús, obviamente, y aún él nunca fue una figura importante en el Nuevo Testamento. Él es mencionado frecuentemente, pero siempre como número dos. Siempre como secretario personal y el reino de Dios tiene una gran necesidad de números dos. Tenemos muchos números uno alrededor, ¿entiende lo que quiero decir? Necesitamos de personas leales que lleven las cargas, las bolsas de otros, que carguen. Y Juan Marcos era esa clase de hombre. Realmente, él era el secretario personal de cuatro grandes líderes cristianos en la iglesia primitiva. Primero, a su primo mayor. Él tuvo un primo mayor llamado Bernabé. Y Bernabé trajo a este hombre joven y lo entrenó. Él le dio trabajos para hacer y por Bernabé. Marcos llegó a ser el asistente nada menos que de Pablo. Años más tarde, en Roma, Marcos se encontró a Lucas. Y en efecto, hay conexión directa entre el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Lucas, como vamos a ver. Después, finalmente, Marcos llega a ser el secretario personal de Pedro. Pedro llega a Roma, luego de Pablo, y usó a Juan Marcos como su intérprete. Marcos sabía latín, Pedro no. Los pescadores galileos eran hombres iletrados e ignorantes. Y entonces, cuando Pedro fue a Roma, tuvo que hablar a través de un intérprete, como yo siempre lo hago. Nosotros les llamamos interruptores, y son personas atrevidas. Se roban la mitad de su tiempo, pero no podemos hacer nada sin ellos. Y entonces, Pedro llegó y usó a Juan Marcos como su interruptor. Su intérprete y tradujo la predicación de Pedro al latín en Roma. Y es como el primer Evangelio llegó a ser escrito. Porque sabemos que un día, varios miembros de la congregación de la iglesia en Roma vinieron al joven Juan Marcos y le dijeron, Marcos, ¿podría hacer algo por nosotros, por favor? Él dijo, ¿qué? Ellos dijeron, bueno, ustedes saben que Pedro está predicando, y quisiéramos tenerlo de una forma más permanente. Queremos que usted escriba lo que Pedro nos dice sobre Jesús, porque de la forma como él va, a lo mejor no lo tendremos con nosotros por mucho tiempo. Él realmente va a tener problemas con las autoridades, porque esto era en los días de Nerón. Y entonces ellos dijeron, por favor, escriba las predicaciones de Pedro, porque él fue uno de los que estuvo más cerca a Jesús, y queremos que esto se escriba. Bueno, Marcos fue a Pedro, y Pedro no estuvo muy entusiasmado. Los archivos dicen que ni puso trabas ni animó a Marcos a hacerlo. Entonces él estaba diciendo, usted puede hacerlo si desea, me da lo mismo. Ciertamente tengo alguna simpatía aquí, porque muchos años atrás un hombre en mi congregación vino y me dijo, ¿le importaría si grabo sus sermones? Y tuve la misma reacción de Pedro. Dije, bueno, no le pondría problema, pero tampoco lo animo, usted puede si quiere. Muy poco nos imaginamos a qué iba a conducir eso, y muy poco se imaginó Marcos o Pedro que este libro iba a ser estudiado en lo alto, en ese lugar, dos mil años más tarde, o que se iba a leer en todo el mundo. Es asombroso cómo suceden las cosas en el reino que usted no se da cuenta en el momento, pero Dios lo ha planeado para llegar muy lejos. Y entonces la congregación vino a Marcos y le pidió que escribiera lo que Pedro les estaba diciendo sobre Jesús. Por favor, queremos tenerlo. Pedro dijo, bueno, quiere, puede hacerlo si quiere, me da igual. Y Marcos, el de los dedos regordetes, comenzó a escribir y usted tiene el resultado en sus manos. De tiempo en tiempo ha sido llamado el evangelio de Pedro, precisamente porque usted puede escuchar a Pedro predicar. Tenga en cuenta que casi todo el Nuevo Testamento fue hablado antes de que se escribiera. Y por eso es que es tan vívido, y por eso es que algunas veces la gramática no es tan buena, porque son notas habladas, más que escritas. Las buenas nuevas son para ser anunciadas, no para simplemente pensar sobre ellas. Y el evangelio, por lo tanto, significa ser leído en voz alta, y cuando usted lo hace, es emocionante. Hace varios años recuerdo que mi esposa y yo fuimos a un teatro en Londres, el Teatro Rainbow. Creo que fue y fuimos a escuchar un espectáculo de un hombre por un actor llamado Alec McCallum. Estoy seguro que varios de ustedes han escuchado de él. Por dos horas y media, todo lo que hizo fue estar solo en el escenario con una silla y una mesa, y mantuvo a la audiencia cautivada por dos horas y media recitando el evangelio de Marcos. Recuerdo que el obispo de Canterbury lo estaba disfrutando dos hileras más adelante de nosotros, pero sabe usted que por meses ese teatro estuvo repleto. Era tanta la gente que tuvo que irse a otro teatro más grande, y todo lo que él hacía era recitar el evangelio de Marcos. Y miles y miles pagaban solo para ir, escucharlo y verlo. Alec McCallum dijo que cuando era niño, su abuelo, que era un hombre piadoso, lo hizo arrodillar y su abuelo impuso las manos sobre él. Y dijo, un día usted va a leer el evangelio a miles, y años y años más tarde, lo hizo. No sé si él es cristiano, pero con el evangelio de Marcos, haberlo tratado, ha cautivado a audiencias. Esto le dice a usted que Pedro cautivó a la audiencia una vez que comenzaba a hablar de Jesús, y el querido viejo Pedro, yo le llamo Pedro el hombre de acción, era demasiado impulsivo. Y yo me puedo identificar con él. Él tenía una enfermedad en los pies y también en la boca, y cada vez que abría su boca, metía los pies. Una y otra vez, él era muy impulsivo. Él era el que quería caminar sobre el agua. Ninguno de los otros quería, pero él era el que quería caminar sobre el agua. Él fue el que se lanzó al agua cuando Juan dijo que ese es Jesús en la playa. Fue el mismo que estaba cansado de esperar que Jesús apareciera después de la resurrección, y dijo, voy a pescar. Pedro no podía permanecer sentado tranquilamente, y se puede captar ese gran entusiasmo a través del Evangelio de Marcos. Hay una palabra que aparece en 41 ocasiones, inmediatamente, inmediatamente, o en la versión antigua, enseguida. Él entró a la barca, y enseguida la barca estaba al otro lado. Aparentemente cruzó el mar de Galilea a casi 13 kilómetros en dos segundos. Todo es inmediatamente, e inmediatamente, y usted es arrastrado con una excitación sin aliento. Bien, así es como Pedro predicaba, y Marcos finalmente o fielmente lo ha escrito, haciendo del Evangelio de Marcos el más vívido de los cuatro. Es el más fascinante para leerlo en voz alta. Siento que Pedro no estaba interesado en sermones largos, así que no tomó nota de ellos. Hay uno solo en todo Marcos, y debió haber dejado una profunda impresión en Pedro para recordarlo y tomar notas. Entonces Marcos no se concentra en las enseñanzas de Jesús. No está el Sermón del Monte aquí, es pura acción. Una cosa detrás de la otra, excitado, entusiasta. Este es Pedro. Y los diferentes temperamentos en los cristianos de la iglesia primitiva estuvieron ahí, aún en el Nuevo Testamento. Este libro se concentra en las debilidades de Pedro, y no en sus fortalezas. ¿No es eso interesante? Es en este libro que encontramos, Aléjate de mi Satanás, pero usted no encuentra, Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces Pedro estaba constantemente compartiendo sus debilidades. En ocasiones le falló al Señor, pero él nunca se vanaglorió. Es interesante, ¿verdad? Es en el otro evangelio donde usted encuentra los buenos puntos de Pedro, pero aquí encuentra sus debilidades, y aquí tenemos la negación de Pedro, pero no su restitución. Se necesita leer el evangelio de Juan para encontrar donde Pedro es restaurado tres veces. Me amas, me amas, me amas. Usted solo tiene la negación aquí. Esta es otra prueba de que este es el evangelio de Pedro que Juan Marcos había escrito. Luego está el interés de Pedro en los milagros de Jesús. Hay más milagros en Marcos que en Mateo, Lucas o Juan. Y aquí las cifras. Por ejemplo, hay 18 milagros en Marcos. Mientras que hay solo cuatro parábolas en Marcos, 18 en Mateo y 19 en Lucas. Entonces se puede ver el interés de Pedro en los milagros y no en las parábolas. Su interés fue en lo que hizo Jesús y no en lo que él dijo. Además, tenemos aquí la ignorancia de Pedro como también su conocimiento. Pedro no sabía cómo o dónde Jesús había nacido. Nunca en sus alocuciones, en los hechos o en sus cartas reveló conocimiento alguno del nacimiento de Jesús. El conocimiento de Pedro se inició en el río Jordán, donde Pedro y Andrés fueron bautizados y Jesús fue bautizado y Juan los presentó a Jesús. Así fue como su conocimiento empezó y terminó con la resurrección. Y es por eso que en Marcos usted no tiene una historia de Navidad. Usted no tiene historia de niñez. Comienza donde el conocimiento de Pedro comenzó. Y Pedro no pudo predicar la historia de Navidad porque no sabía de ella y nunca la mencionó. Entonces, tenemos una prueba clara, creo, de que este evangelio viene de Pedro. Ahora, habiendo dicho eso, Marcos ha inteligentemente armado este evangelio, uniéndolo apropiadamente, y él le ha dado un esquema a la historia del evangelio que fue usada por Mateo y Lucas. Déjeme tratar de mostrarle algo. Aquí hay un mapa. Hay un gráfico. Parece bastante complicado cuando lo ve inicialmente, pero todo será revelado. ¿Por qué hacen mapas tan grandes y demasiado pesados? Vamos a ver. Aquí hemos representado los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. El material de Marcos está en rosado, con muy pocos pedacitos en verde. ¿Puede ver eso? El rosado es lo común de los tres evangelios. El verde es lo que se puede encontrar en Marcos, de tal forma que de una mirada se puede ver qué Mateo ha usado de Marcos y también Lucas. Pero lo han hecho de diferentes formas. Mateo ha dividido a Marcos en pedacitos y lo ha mezclado con su material, mientras que Lucas ha tomado bloques de Marcos y ha usado trozos. Ahora, por supuesto, han habido debates. Mateo y Marcos utilizaron a Lucas, o Mateo y Lucas utilizó a Marcos y lo expandieron, o Marcos abrevió a Mateo y Lucas. Bueno, lo más probable es que esos dos ampliaron Marcos y que ambos utilizaron a Marcos. Los otros colores de interés, el azul es lo que Mateo tiene en sí y que no consiguió de ninguno otro, y el amarillo es lo que tiene Lucas. Note la historia de Navidad en Lucas y al principio de Mateo. Perdón, el azul no es Mateo, el blanco es Mateo, el azul es lo que Mateo y Lucas tienen, pero no Marcos. Entonces, es una cuestión complicada. Pero usted puede ver que fundamentalmente el Evangelio de Marcos ha sido utilizado por Mateo y Lucas de Rosado. Y el resumen básico de Marcos de la historia de Jesús es el que Mateo y Lucas ambos utilizan, y esta escena es la escena crucial en esa, pero regresaremos a ella. Permítame seguir ahora entonces en la estructura del Evangelio de Marcos. Lo he tratado de poner de una forma simbólica y aún no es muy abstracta. Vamos a echarle un vistazo. El Evangelio de Marcos cubre tres años, los tres años del Ministerio Público de Jesús. Pero hay una clara conformación del Evangelio. Todo crece durante los primeros dos años. Bueno, dos años y medio, y luego, en los últimos seis meses, todas las corrientes fluyen de esto. Digamos que existe una cuenca. La historia comienza en el río Jordán, que es el punto más bajo de la superficie de la Tierra. Aquí está el río Jordán y el mar de Galilea, y la historia se mueve desde el río Jordán hasta Galilea. Y luego, literalmente, ellos están yendo cuesta arriba por todo el camino. Y finalmente ellos van al punto más alto en la Tierra Prometida. Y ese es el Monte Hermón, al pie de este pequeño pueblo de Cesárea de Filipo, y toda la historia de los dos años y medio se desarrolla en esa crisis. Dos años y medio se tomó para alcanzar este punto culminante. Tan pronto como fue alcanzado, Jesús puso su mirada para ir a Jerusalén. Y es cuesta abajo todo el camino, literalmente bajando desde ese punto alto a Judea, a través de Perea, que es un pedacito de tierra en el lado oeste del Jordán. Entonces, desde el Monte Hermón, en el norte, ellos van por el lado oeste del Jordán, a Perea hasta Judea, donde Jesús murió en la cruz, y tres días más tarde resucitó. Ahora, ¿qué es lo importante de eso? ¿Por qué estaba esperando Jesús? Todo parece formarse en una crisis, y después de repente toma un curso enteramente diferente. Entonces, los últimos seis meses son muy distintos de los primeros dos años y medio, y de hecho, la última semana llega a ser toda importante. Bueno, antes de que miremos eso, veamos la sección en Galilea del Evangelio de Marcos, que cubre los dos años y medio, y el viaje desde el Jordán hasta el Hermón. Hay tres fases de ministerio, y estas tres fases es el tema del Evangelio de Marcos. La primera fase es donde Jesús fue muy popular. Miles vinieron para ser sanados, y de Él se hablaba en todo el país. Entonces, usted tiene esta aclamación de Jesús desde los capítulos uno al tres, donde Jesús está montando alto, grandes multitudes, con mucho éxito, y luego tenemos una segunda fase, donde la oposición comienza. El primer punto de diferencia fue sobre el sábado, pero pronto se forjó, y muy pronto Jesús había hecho más enemigos que amigos. Y entonces, la tercera fase comienza, en el capítulo nueve, donde Jesús se concentró en doce personas, doce hombres, y de miles, Él invirtió tiempo con solo doce. Así tenemos dos años y medio cubiertos en los capítulos del uno al nueve. Tenemos el capítulo diez cubriendo seis meses, los capítulos del once al dieciséis cubriendo esta última semana. Ahora, tenemos que preguntar, ¿cómo fue? ¿Qué pasó aquí para cambiar totalmente la dirección del ministerio de Jesús? Regresemos al cuadro que tuvimos antes. La foto de la izquierda fue tomada a los pies del monte Hermón, un sitio llamado Cesarea de Filipos. Es uno de los sitios más extraordinarios. Es donde comienza el río Jordán, y este río tiene de unos treinta a cuarenta pies de ancho viniendo directo del precipicio a los pies del monte Hermón, y literalmente, pareciera que el agua saliera de la roca. El río Jordán comienza y termina en ninguna parte. Es la vista más extraordinaria. En realidad, lo que explica es que la nieve en la cima del monte Hermón se derrite y baja por las grietas de la montaña y sale por un hueco debajo de la superficie del río. Entonces, parece un río tan ancho como este recinto o más, viniendo directo del acantilado, precipicio. Ahora, se puede imaginar que un extraño fenómeno natural como ese se puede reunir en su entorno o en el entorno de la superstición, y los cultos religiosos, en efecto, han sido el centro de la adoración pagana por siglos. Y sobre el agua viniendo del acantilado, no sé si usted puede ver bien claro, hay una cueva aquí, aquí en la cara del acantilado, hay huecos grabados, solo pequeños huecos o nichos. Algunos de ustedes lo han visto. Y en estos huecos, ellos solían poner estatuas de dioses y dos estatuas particularmente que quisiera referirme. Una fue la estatua del dios greco Pan, y hasta nuestros días, este sitio es llamado Paneas. La otra estatua es de César, que fue puesta por uno de los cuatro hijos de Herodes llamado Filipo, o a quien se le dio esta parte de la tierra cuando el rey Herodes murió. Entonces, él llamó el lugar con su nombre y el emperador romano le puso Césarea de Filipo. Y fue así como obtuvo un doble nombre. Entonces, tenemos aquí la estatua del dios greco Pan, que era un dios que se suponía aparecía como un hombre mortal en la tierra. Y tenemos la estatua de César, quien fue un hombre y al cual se le llama Dios, o se le llamaba Dios. Y un día Jesús llevó a los doce discípulos a este sitio y preguntó, ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ahora, puede ver por qué tuvo que ser aquí, con la estatua detrás de él, de un dios que llegó a ser hombre, y un hombre que era venerado como un dios. Jesús preguntó, ¿Ahora qué de mí? ¿En qué lugar estoy yo? Y ellos dijeron, bueno, muchas personas piensan que usted es una reencarnación. Quiero decir que usted está en los treinta y aún así es muy inteligente. Usted debió haber vivido antes como un gran hombre. Ah, dijo él, muy interesante, ¿Quién fui, quién era en mi previa existencia? Y ellos dijeron, algunos dicen, Jeremías, Juan el Bautista. ¿Y vosotros quién dices que soy? Y él había esperado dos años y medio para hacer la pregunta, y fue Pedro que la respondió. Él dijo, tú has vivido antes, pero no aquí abajo, has vivido allá arriba, ¿cierto? Tú eres el Cristo, el hijo del dios viviente. Él fue el primer hombre en decir eso, y espero que sepas quién fue la primera mujer en pronunciarlo. Unas semanas más tarde, ¿lo sabes? Fue Marta. Ella no solamente era buena para cocinar, ella fue la primera mujer en decirlo, pero Pedro fue el primer hombre. Jesús pudo decirle a Pedro dos cosas que nunca antes había mencionado. Él dijo, ahora puedo edificar mi iglesia. Ahora, él nunca había mencionado la iglesia hasta ese momento. Él predicó, él sanó, él alimentó a las multitudes, calmó la tempestad, pero él nunca había mencionado que iba a edificar una iglesia. Ahora el hijo, puedo hacerla, porque Jesús no puede edificar su iglesia hasta que la gente sepa quién es Él. La iglesia es edificada por personas que saben quién es Él. Y así es como la iglesia comienza, y con ese bonito juego de los nombres de Pedro, Pedro significa roca, Simón o Simeón fue su primer nombre, que quiere decir junco, sarandeado en el viento. Pero Jesús dijo, tú eres Simón, eres un junco, te voy a hacer una roca. Pequeño, bonito tacto. Tan pronto como Pedro dijo, yo sé quién eres, yo puedo edificar mi iglesia, y puedo morir en la cruz, y fue la primera vez en mencionar la cruz. Ellos habían estado con él por dos años y medio. Nunca había dado una pista de su muerte, ni siquiera una. Ahora él dice, puedo ir a la cruz. Y ahí fue cuando Pedro puso los pies en ello. Él recién había llamado a Jesús al rey, el Cristo, y él dijo, yo no lo voy a dejar hacer eso. ¿A quién es el rey? Tú eres el rey, pero no dejaré que mueras. No es justo. Tú puedes construir la iglesia en mí. Sí, pero yo no le permitiré ir a la cruz. Fue cuando entonces Jesús tuvo que reprenderlo muy seriamente. Esa era la cuenca cerca al monte Hermón, y fue lo que Jesús llevó a Pedro, Santiago y Juan arriba a la montaña. Sobre la línea de nieve, ya que siempre hay nieve en el monte Hermón, y fue allí donde Pedro dijo que su ropa llegó a ser más resplandeciente que lo que un detergente podría ser. Él realmente usó la palabra detergente o fula, que fue equivalente en esos días, y eso fue porque la luz estaba brillando sobre sus vestiduras desde adentro, y ellos vieron su gloria, y desde entonces fue directo a la cruz, directo abajo al sur para morir. Entonces, esa es la forma del Evangelio de Marcos, y fue tomada por ambos, Mateo y Lucas agregándolo. Bueno, digamos ahora algunas cosas del Evangelio de Marcos en su totalidad. ¿Cuál es su valor como Evangelio para nosotros? No sé si has notado alguna vez esto en el Evangelio de Marcos. Permítame solo leer un curioso verso o dos. No le diré dónde están. Los estoy escogiendo de la primera línea de los capítulos. Él no dejaba hablar a los demonios porque ellos sabían quién era Él. Cállate, dijo Jesús severamente. Jesús envió a alguien en una ocasión con una fuerte advertencia. Mira, no digas a nadie nada. Él les dio órdenes estrictas de no decir quién era Él. Y Él dio órdenes estrictas para que nadie supiera de esto. Y Él no quería que nadie lo supiera. Y Jesús les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Jesús lo envió a casa diciendo, No vaya al pueblo. Jesús les advirtió de que no le dijeran a nadie de Él. Jesús les dio órdenes de no decirle a nadie. Ahora, nada de esto está en Mateo, Lucas o Juan. Pero por esos dos años y medio, Jesús les prohibió discutir quién era Él. Luego, después de dos años y medio, Él dice, Ahora, ¿quiénes dicen que soy yo? Y vosotros, ¿quiénes decís que soy yo? Puedes ver la forma como los preparó a ellos. Él quería que ellos llegaran a su propia conclusión, por ellos mismos. Él no quería que ellos se enteraran por los malos espíritus o a través de alguien más. Quería que ellos se dieran cuenta quién era Él por medio del Padre. Entonces, el secreto mesiánico, como es llamado por los eruditos de la Biblia, figura en el Evangelio de Marcos. Marcos dice que Él mantuvo el secreto. Les prohibió a ellos decirlo. De esta forma, muy cuidadosamente, Él moderó su pensamiento hasta que sintió que había visto y escuchado lo suficiente. Llamamos este momento a los pies del monte Hermón, la gran confesión, y fue la que cambió toda la escena. Por lo tanto, el segundo gran tema del Evangelio de Marcos es el trabajo de Cristo. Una de las más notables características del Evangelio de Marcos es el énfasis en la muerte de Cristo. Alguien ha dicho que el Evangelio de Marcos es como un tren rápido, aminorando la marcha. Él galopa a través de los primeros dos años y medio en unas pocas páginas. Luego, merma la velocidad, y en las próximas pocas páginas cubre meses. Luego, baja la velocidad, y en las siguientes pocas páginas abarca una semana. Luego, en las otras pocas páginas, un día y finalmente horas, y paras en el Golgota. Entonces, Él está corriendo a través, pero aminorando la marcha todo el tiempo, hasta que finalmente te muestra a Jesús en la cruz, y dice que por eso fue que Él vino. Este notable énfasis en ambos, el aspecto humano y divino de la muerte de Jesús. El aspecto humano es este. Jesús, por supuesto, fue juzgado por blasfemia. Lo mismo que al escritor Salom Roche, que se juzgó y fue encontrado culpable. Como en la ley musulmana, también en la ley mosaica, la blasfemia merece la muerte. Entonces, aquí está Jesús juzgado por blasfemia, por decir que Él era Dios. Y en la ley judía, eso es un crimen capital, y merece la muerte. Y ellos trataron de conseguir testigos para que estuvieran de acuerdo en cuanto a haber escuchado a Jesús decir eso de Él mismo. No pudieron ponerse de acuerdo, y finalmente hizo algo ilegal. Le dijo a Jesús, te conjuro por el Dios viviente, que nos diga quién eres. Jesús, como judío, tenía que hablar ante esa petición delante del Dios viviente. Él dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? Jesús, Él respondió, yo soy, yo soy. El sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo, ¿lo habéis oído? ¿Cuál es su veredicto? Y 70 personas dijeron, herreo de muerte. El problema era que no podían sentenciar a alguien oficialmente, ya que estaban gobernados por los romanos. Así que tenían que obtener la firma de los romanos para la sentencia de muerte, pero en la ley romana la blasfemia no era un crimen. Entonces, ¿qué iban a hacer? Había solo una cosa para cambiar el crimen, y para cuando Jesús había sido llevado a Pilato, ya había sido acusado de traición, y no por blasfemia. Y es Marcos quien realmente aclara esto. La traición no fue que él dijera, yo soy Dios, sino que señalara, yo soy el rey de los judíos. Y ese es el lado humano de la muerte de Cristo. Fue injusta de principio a fin. Él no fue culpable de blasfemia o traición, pero de esa forma fue como ellos lo tomaron a él. El lado divino, sin embargo, también sobresale en Marcos, en que Jesús estaba seguro desde un comienzo que había venido a morir y dar su vida en rescate por muchos. Que eso tenía que pasar, que él tenía que ser traicionado, que Dios lo había planeado de esa forma, y que no había forma de evitarlo, y que Pedro no debía convencer a Jesús para que no fuera a la cruz. Y entonces tenemos esta muy vívida descripción de la persona de Cristo desde aquí, y el trabajo de Cristo en la cruz por nosotros. Eso lo hace un evangelio adecuado para dárselo a los no creyentes. Hay otra faceta del evangelio de Marcos interesante, y es que hay dos palabras claves en todo el camino. Temor y fe, temor y fe, y están desde el comienzo hasta el final, y es como si encararan a las personas a escoger. ¿Cuál es la respuesta a esta historia, temor o fe? ¿Recuerdas cuando Jesús calmó la tempestad de Marcos? Despertaron a Jesús en la barca, y los discípulos le dijeron, no tenéis cuidado que perecemos, y Jesús respondió, ¿por qué estáis así amedrentados como no tenéis fe? En todo el recorrido, este es el tema que Marcos siempre mantiene, no temas, cree, no temas, cree. Y aún al final, cuando Jesús aparece en la resurrección, Marcos es lo suficientemente franco para decir que los discípulos no creyeron cuando vieron a Jesús, y él los tuvo que reprender por su incredulidad. Una de sus frases favoritas que repetía una y otra vez es, ¿por qué teméis? No temas, no temas, solo cree. Entonces tenemos aquí un cuadro de la persona de Cristo, el trabajo de Cristo y la respuesta de fe más que del temor cuando el elemento supernatural se presenta. Bueno, por eso es que siempre escogerá a Marcos para dárselo a los inconversos. Si ellos no tienen conocimiento de Jesús, entonces aquí está el conocimiento básico que necesitan. La persona de Cristo, el trabajo de Cristo y la respuesta a ambos. Ahora, antes de terminar Marcos, hay una cosa que debemos tratar porque habrían muchas preguntas y no lo hacemos. Es que el Evangelio de Marcos tiene un fin peculiar. En realidad termina en la mitad de la oración. En las copias de los primeros manuscritos, tenemos que el Evangelio de Marcos termina en la mitad del versículo 8 del capítulo 16. Y termina con una frase extraña. Porque ellos estaban temerosos de, y luego para, y es arreglada un poco en las traducciones del inglés. Porque ellos tenían temor, o ellos temían. Pero de repente termina en la mitad de una oración y termina con esta nota de temor, mientras que el tema completo de Marcos es ir de temor a fe. De esto nace una pregunta, ¿qué pasó con el resto de la historia? ¿Por qué Marcos no termina en forma agradable? ¿Por qué, sobre todo, no se dice nada de las apariciones de Jesús después de su resurrección en el Evangelio de Marcos? Solo está la tumba vacía y el encuentro de esa tumba vacía. Pero no se menciona que Jesús realmente los encuentra. Lo cual es muy extraño en un Evangelio. Bien, hay por lo menos tres posibilidades. Una, que Marcos intenta terminar con esta nota incierta y dejar el final abierto. Creo que esto es bastante improbable. Sería un final muy extraño. Simplemente dice, la mujer no dice nada a nadie por lo que pudieran temer. Qué cosa tan extraordinaria para ponerla al final de un Evangelio de buenas noticias. La segunda posibilidad es que Marcos fue impedido de terminar. Algo interrumpió su escritura. De repente fue arrestado, sacado de lugar y el manuscrito nunca fue completado. La tercera posibilidad es que el final se extravió de alguna manera. Que el final fue roto, que el manuscrito fue mutilado, o aún es posible que Pedro arrancó el final. Si ustedes recuerdan, este es realmente el Evangelio de Pedro. Es una copia de su prédica sobre Jesús, y nosotros sabemos que una de las más importantes apariciones de Jesús resucitado fue a Pedro. No sabemos dónde ni cuándo fue, pero la primerísima aparición a un hombre fue a Pedro. Y no hay registro realmente de ello, y tal vez, quizás, tal vez, Pedro pensó que fue demasiado precioso, demasiado personal, demasiado íntimo, y no quiso contar sobre ello. No lo sabemos. Cuando vayamos al cielo tendremos que preguntar. Probablemente para entonces ya no estemos interesados. Pero la gente pregunta, ¿qué pasó? Pues bien, no lo sabemos. Pero lo que ha pasado es que otros finales han sido añadidos, y en algunas Biblias encontramos un final y en otras otro final. Uno es corto y el otro es largo, y simplemente se los conoce como el final más corto y el final más largo. ¿Alguien más completó el Evangelio de San Marcos? Por eso tenemos una historia completa. El más largo, el cual está usualmente en tu Biblia, del versículo 9 al 20, el más largo balancea temor con fe. Así que nos dice que los discípulos ni siquiera creyeron cuando vieron. Pero incluye algunos relatos importantísimos de Jesús que a la gente no le gusta, por lo tanto, quieren desechar dudas sobre el final más largo. Por ejemplo, Jesús habla sobre lenguas aquí. Es la única oportunidad en donde Jesús menciona que sus seguidores hablarían en lenguas y que echarían demonios, sanaran al enfermo, cogerían culebras y no serían lastimados. Lo que sucedió a San Pablo, en Malta, incidentemente. Así que a la gente no le gusta eso. También hay un relato allí acerca de que Jesús bautizó en agua esencial para la salvación. Él dice, el que cree y es bautizado será salvo. Y a la gente no le gusta esto. Y han surgido preguntas al respecto. Ahora bien, aun cuando probablemente no fue Marcos quien lo escribió, por lo menos fue alguien en la iglesia primitiva. Y por lo tanto, el final más largo refleja cómo la iglesia primitiva creyó que Jesús lo terminó completamente. E incluye cosas de otros evangelios. Hay un poquito sobre el camino hacia Emmaus aquí. Hay también un poquito de la comisión de Mateo. De tal manera que parece que alguien escogió varios elementos de otros evangelios. Los juntó y de esa manera terminó el evangelio de Marcos. Pero cuando lleguemos al cielo, podemos preguntar todo sobre esto y sabremos exactamente lo que pasó. Pero yo creo que el final más largo es válidamente parte de la palabra de Dios y que refleja el entendimiento cristiano de aquellos tiempos. Si es que no refleja las verdaderas palabras de Pedro y Marcos. Bien, así concluimos nuestro estudio de Marcos. Voy a empezar con una pequeña adivinanza y quiero que ustedes voten con sus brazos. Levanten sus manos. Deseo que piensen si se trata del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento de William Shakespeare. Les prometo que es uno de los tres, pero he allí la cuestión. Quiero que rápidamente hagan su votación. Si hacen estas cosas en el árbol verde, ¿qué harán en el seco? Ahora, ¿es esto del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento o Shakespeare? Vamos a votar ahora. Antiguo Testamento. ¿Cuántos creen que es el Antiguo Testamento? Unos pocos. ¿Cuántos creen que es el Nuevo Testamento? ¿Cuántos creen que es William Shakespeare? Correcto. Bien, la mayoría estuvo en lo correcto. Está en el Evangelio de Lucas. Es lo que Jesús dijo mientras cargaba la cruz hacia el Calvario. Cuando dijo a las mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes mismas. Si hacen esto en el árbol verde, ¿qué harán en el seco? Es lenguaje de carpintero. Cuando la madera está verde, tierna, no se le puede cortar. Y lo que está diciendo es que, si ellos me cortan siendo inocente, ¿qué harán con ustedes cuando se rebelen contra los romanos? Les he dado esta pequeña adivinanza por esa razón. El Evangelio de Lucas es el más amado y el menos conocido de los cuatro evangelios. Esto los puede sorprender, pero los pedacitos de Lucas que solo se les encuentra en Lucas son bien conocidos. El resto del Evangelio de Lucas es casi universalmente desconocido. Si algo está, es Mateo y Marcos y Juan, y no nos molestamos en leerlo en Lucas. Escribí otras pocas cuestiones. Aquí está una. Mi casa estará llena. Me pregunto cuántos de ustedes podrían poner esto en contexto. Está en el Evangelio de Lucas, y Jesús lo dijo. Aquí está otra. Un estudiante no está sobre su maestro, pero cualquiera que esté bien entrenado será como su maestro. ¿Han escuchado esto antes? Aquí tienen otra. Nadie quien ha tomado vino viejo quiere probar vino nuevo, porque dice que el vino viejo es mejor. Y podría seguir con esto. Sé que sabemos parte de Lucas muy bien, en verdad. El hijo pródigo, el buen samaritano, estas cosas las sabemos. La historia del pequeño hombre llamado Saqueo, quien estaba subido en el árbol en más de una manera, la historia de Marta y María, la historia del ladrón moribundo, el camino a Emmaus. Bien, hay dos cuadros aquí. Esto es Emmaus. Esta es la calle principal de Emmaus, donde esposo y esposa, Cleófas y su esposa, estaban caminando en domingo de Pascua. Cleófas, a propósito, era tío de Jesús, hermano de José, así que eran parientes, pero no discípulos cercanos. Pero todo esto pasó en Emmaus. Alguien dijo que el camino de Emmaus es una de las más hermosas historias en el mundo entero y ciertamente nos atrae, ¿verdad? Ustedes la habrán escuchado. Y por supuesto, la parábola del buen samaritano. Es allí donde ocurrió la historia del buen samaritano. Hacia la mitad del camino, a través de los bosques, desde Jerusalén a Jerico, hay solamente una posada, porque había solamente una fuente donde el agua estaba disponible. Así que ciertamente la posada que Jesús tenía en mente, o es allí donde estaba localizada. Bien, la historia del buen samaritano, el camino a Emmaus, ustedes conocen estas historias muy bien, pero yo les puedo llevar a partes de Lucas que ustedes no conocen. Por ejemplo, en Mateo ustedes leen, ustedes son la sal de la tierra. Y yo he escuchado a muchos predicadores hablar sobre la sal como un preservativo, un sazonador, y todos ellos piensan en su uso en la cocina. Pero cuando ustedes leen el Evangelio de Lucas, no es el uso de la sal en la cocina que Jesús tenía en mente. Lucas habla del uso de la sal como un fertilizante en el campo, y como un desinfectante en el baño. En el montón de estiércol, porque la sal vino del mar muerto y fue raspada de la costa. Era llena de sales de potasio, las cuales son utilizadas como fertilizantes y como desinfectantes. Así que la sal de la tierra no es para dar sabor o preservar, es para actuar como un desinfectante y fertilizante en la sociedad, para hacer que las cosas buenas crezcan y para que las cosas malas no se propaguen. Este es un entendimiento muchísimo más significativo, pero por lo que la gente saca el texto de Mateo, ellos ponen su propio significado de cocina en ello, y se convierte en un artículo de alimento, mientras que en Lucas, Jesús nos dice qué es lo que realmente Él nos quiere decir. Así que podríamos seguir y seguir con esto. El escritor, ¿qué conocemos de él? Bien les he dicho una buena cantidad sobre él cuando estudiamos el otro volumen que escribió, el Libro de los Hechos. Conocemos que fue un gentil, un doctor gentil, es el único escritor gentil en su Biblia. Todos los demás 39 escritores de la Biblia fueron judíos, pero él es el único gentil. Sabemos que vino de un lugar llamado Antioquía. Les mostraré un cuadro de ello en un momento. Esta era una ciudad muy grande que todavía existe en Siria, donde los creyentes en Jesús tomaron el apodo de cristianos, lo cual no fue una etiqueta que se pusieron ellos mismos. Él no dudaba al usar la palabra Dios, mientras que un escritor judío lo habría tenido. A Mateo no le gusta usar la palabra Dios porque él fue judío. Él habla sobre el reino de los cielos, mientras que Lucas habla sobre el reino de Dios, con mucha libertad. Son los judíos quienes tienen miedo de usar la palabra Dios, no los gentiles. Conocemos que fue un doctor, por lo tanto, suele investigar y guardar sus apuntes, lo cual es una bendición porque son puntos muy precisos. Usa muchos términos médicos en el Evangelio de Lucas. La suegra de Pedro tiene una alta temperatura. Este es un término médico que solo un médico puede haberle utilizado. Encuentro muy fascinante el buen sentido del humor de Dios que quería que un doctor nos diga sobre el nacimiento de una virgen. Los doctores son notoriamente escépticos sobre los milagros de sanidad y sobre milagros físicos. Así que Dios escogió a un doctor para que nos diga todo sobre esto. Y por supuesto fue Lucas quien logró conseguir de María todos los detalles porque María no habló sobre ello. Ella guardó todas estas cosas en su corazón. Tuvo que ser un médico de cabecera con una excelente manera para hablar con ella y decirle, cuénteme cómo fue concebido y cómo nació Jesús. Viajó mucho, viajó por todas partes del mundo. Más tarde viajó con Pablo, pero él mismo fue un gran viajero. Sabemos esto porque solamente él llama al mar de Galilea el lago y para él era solamente un lago. Solo tiene tres semillas por ocho, pero para los pescadores era el mar de Galilea. Pero él lo llama el lago y como un viajero lo pone en sus perspectivas. Fue un escritor talentoso, muy talentoso de verdad. Déjenme decirles un ejemplo de cómo tan talentosamente pone las cosas juntas, cómo pone las parábolas juntas. Si ven, muy a menudo hablamos sobre Lucas 15, como la parábola del hijo pródigo. No tiene nada que ver con eso. Es la parábola del padre pródigo. Realmente fue el padre quien gasta el dinero dándolo a sus hijos, especialmente a sus dos. El padre fue quien repartió el dinero, pero cuando lees dos capítulos seguidos puedes ver cómo los temas fluyen y cómo Lucas, en una hermosa forma literaria, escribió el evangelio más fácil de leer. Como ven, el capítulo 15 empieza con los cobradores de impuestos y los pecadores comiendo en una casa con Jesús. Y pariseos y escribas murmurando desde afuera. Y aquí tenemos la escena. Y los próximos dos capítulos explican ampliamente esta situación, así que Jesús empieza a contar historias. Y la primera historia que cuenta es la de la oveja perdida. Una oveja totalmente perdida, muy lejos, y lo sabía. Después una moneda perdida, que estaba perdida en casa, pero no lo sabía. Una historia para los hombres, una historia para las mujeres, pero dos artículos. Luego llegamos a la historia mayor, y esta es la historia de dos hijos perdidos, y el énfasis no está en el más joven, sino en el mayor. Él estaba más perdido que el menor, pero no lo sabía. Él fue como la oveja perdida muy lejos, y lo sabía. El otro era como la moneda perdida, perdida en casa y no lo sabía. Empiezan a sentir cómo fluye. Y cuando continúan con el capítulo 16, aquí nuevamente encontramos dos personajes que corresponden a los dos anteriores. Aquella misteriosa historia sobre el pillo a quien elogió por su deshonestidad, ¿lo recuerdan? Algunos creen que este es un problema, pero es interesante ver que la misma palabra es utilizada. El hijo más joven gastó su sustancia en un país lejano, y el deshonesto pillo gastó la suya de su amo. Misma palabra, mismo personaje. De la misma manera, el hijo mayor, quien hizo todas las cosas correctamente, yo nunca te he desobedecido. Fue justo como este hombre rico, quien no era culpable de ningún pecado. Vicio, crimen, pero terminó en el infierno por su indiferencia hacia otros, y por su indulgencia y por su independencia de Dios. Así que si ven ahora cómo fluye el tema, y así continúa. Y Lucas, en una forma hermosa, ha colocado estos temas juntos. Es una tragedia que alguien haya dividido las Escrituras en capítulos y luego en versículos. Perdemos la fluidez del mismo. Empezamos leyendo en el punto incorrecto, perdemos el hilo, y hay hermosos hilos en Lucas. Podemos ver que fue un escritor muy talentoso, y este es solo un ejemplo. Si usted quiere lo mejor de su estilo, lea la descripción del naufragio al final del libro de los Hechos. Nunca ha existido una descripción de un naufragio como esta. Es perfecta. Así que fue un escritor, pero también fue un evangelista. En el fondo quería ganar otras almas para Cristo. Una vez que se convirtió al cristianismo, quería que todo el mundo lo supiera. Pero él no predicaba, no era un orador, pero sabía escribir, y usó su don de escritor para atraer a otros a la fe. Ahora, ¿para quién fue escrito? En realidad, no fue escrito para los no creyentes. En general, fue escrito solamente para uno. Hizo toda su investigación para el volumen uno, al que llamamos el Evangelio de Lucas, y el volumen dos, el libro de los Hechos. Hizo todo esto para un solo hombre, a quien lo llama muy excelentísimo Teófilo. Si es que han visto mi video de Hechos, no necesito decir mucho aquí. Básicamente, creo que el doctor Lucas escribió estos dos volúmenes. Los investigó y luego los escribió con un solo propósito, lograr que Pablo sea liberado del juicio en Roma. Él estuvo con Pablo en Roma, y como en todo juicio, por supuesto, el abogado, defensor o el juez, necesitan saber todo lo que puedan sobre el prisionero que está en el banquillo de los acusados. Así que Lucas escribió dos volúmenes, uno sobre Jesús, quien fundó esta nueva fe, uno sobre Pablo, quien llegó a ser un principal propagador de esa fe. Una vez que tengan esta clave, encuentran el sentido de los dos volúmenes. Por ejemplo, en los dos volúmenes hay tres protestas de inocencia sobre Jesús, en el Evangelio, y sobre Pablo en el libro de los Hechos, dichas por las autoridades romanas. Por ejemplo, Poncio Pilato dice por tres veces, Jesús es inocente, y asimismo, Pablo, al final de Hechos, tres veces, los jueces romanos dicen, este hombre es inocente. Además, en los dos volúmenes nunca se encuentra fricción entre Jesús y Pablo y los romanos. Los soldados romanos estaban entre los más listos a creer, y en los dos volúmenes se dice, ni Jesús, quien empezó esta nueva fe, ni Pablo, quien está ahora enfrentando un juicio, han hecho cosa alguna en contra de la ley romana. En todo caso, fueron los judíos quienes revolvieron el problema. Así que vemos una razón humana tras estos volúmenes. Y una vez que los lean bajo esa luz, encuentran que Lucas está diciendo al juez o al abogado defensor, quienquiera que fuese incidentalmente más excelente, es un título legal, él dice, excelentísimo teófilo, aquí está. Esta es la defensa de este hombre, y Lucas tuvo éxito, y Pablo fue puesto en libertad, y fue capaz de continuar con su trabajo misionero hasta que fue encarcelado por segunda vez y luego decapitado, como lo veremos. Así que fue una maravillosa defensa de Pablo y de Jesús a quien seguían, presentada a la corte romana. Nuevamente, Lucas no tenía ni idea que estaba escribiendo escritura y que iba a ser leída en todo el mundo dos mil años más tarde. Lo escribió para ayudar a su amigo Pablo en el juicio, pero Dios tenía otras ideas. ¿No es como Dios? Nosotros creemos que estamos ayudando a una persona, y Dios tiene un gran plan del que tú no tienes la menor idea. De manera que esto es un resumen de un abogado. Bien, ¿de dónde sacó Lucas el material? La respuesta es que Lucas tuvo mucho tiempo cuando Pablo estuvo en prisión en Cesárea por dos años. Lucas pudo trotar por todo el país recogiendo material sobre Jesús. Debió haber sido entonces cuando entrevistó a María. Hay señales de él habiendo entrevistado a Santiago y probablemente a Mateo, y ciertamente a Juan, porque hay ciertas cosas en Lucas que solamente se las encuentra en Juan. El corte de la oreja de Malco, ¿se acuerdan? Cuando Pedro sacó su espada y cortó la oreja. Bien, Lucas sacó esto de Juan. Si ven, Lucas no fue un discípulo, no fue un apóstol, nunca vio a Jesús, no fue un testigo visual. Así que cuidadosamente fue a todo aquel que pudo quien fue testigo visual y consiguió la historia de Jesús mientras esperaba por Pablo en Cesárea por dos años, hasta que Pablo fue embarcado hacia Roma. Cuando Pablo llegó a Roma hicieron otros dos años cuando Lucas pudo pasar a limpio la historia de Pablo y los hechos de los apóstoles. No los hechos de los apóstoles. Difícilmente los apóstoles aparecen en él. Y tan pronto como Pablo aparece en escena, a los demás se les olvida o se los olvida. Es la historia de cómo Pablo se involucra en esta nueva religión y qué es lo que le ha pasado mientras viajó por el imperio romano. Así que él consiguió de los relatos de los propios testigos visuales y dice al principio del evangelio, me salí de mi camino para conseguirlo tan exacto como pude. Muchos han escrito sobre estas cosas, pero yo hice mi propia investigación. Lo tuve de primera mano, de los testigos visuales. Eso es exactamente lo que un juicio legal necesita. Opiniones de segunda mano no son buenas. Se necesitan relatos de testigos presenciales y Lucas mismo no fue un testigo presencial de Pablo. Ciertamente no lo fue de Jesús. Él consiguió su material de testigos presenciales y muy cuidadosamente Lucas los ha juntado. Es una pieza de investigación con material increíble, original. Y para regresar al cuadro que les mostramos anteriormente, Lucas está allí mismo. Y la parte amarilla muestra todo su material original. Hay mucho de ello. Usa mucho de Marcos, a quien conoció en Roma. Pero también hizo mucho de investigación original y especialmente en historia de nacimientos. Pero más adelante encontrarán que hay un trozo completo que encaja en el viaje desde el sur a través de Siria. Y en Marcos solamente un capítulo. Pero en Lucas muchos capítulos. Allí es cuando Jesús contó la historia del hijo pródigo. Luego, al final, las historias de resurrección y muerte de Cristo. Mucho material único que Lucas logró para su propósito. Ahora bien, ¿qué es lo único en el Evangelio de Lucas que no está en nosotros? Cuando lees la historia del nacimiento en Mateo, es todo desde el ángulo de José. Todo es desde el lado masculino. Y los detalles íntimos de la concepción y el parto en sí no están allí. Así que claramente vemos que Mateo sacó la historia de la Navidad de José. Pero Lucas lo consiguió de María. Esto puede explicar las diferentes genealogías en los dos libros. ¿Han notado la diferencia? Bien, puede tener en Mateo la línea de José desde el rey David, pero en Lucas la línea de María desde el rey David. Y eso haría a Jesús doblemente hijo de David. Legalmente hijo de David por parte de su padre y físicamente hijo de David por parte de su madre. Lo comprenden, pero las historias de Lucas de los nacimientos son historias o están escritas desde un ángulo femenino. De Isabel y de María hay parte de sus historias desde allí. Entonces tenemos una única historia de la niñez de Jesús en Lucas. Él fue el único que consiguió sacar algo sobre Jesús en sus primeros 30 años, lo cual es realmente asombroso, ¿verdad? Sabemos que fue un carpintero, pero a los 12 años Jesús tuvo un bar smitha. Ahora, significa hábil de hacer obras buenas. Y cuando un niño cumple los 12 años, entonces el niño es hábil para hacer buenas obras y, por lo tanto, es responsable de su propio comportamiento. Hasta la edad de 12 años, los padres son castigados si el niño comete un error. ¿Verdad que esto sería un gran adelanto en nuestra sociedad? Pero a los 12 años él puede ya hacer buenas obras. Así que es llevado a la sinagoga y lee una porción de la ley de Mosés. Y luego es ya un hombre. Deja a un lado sus cosas de niño, deja de lado su suguete, se convierte en compañero de su padre en cualquier negocio o profesión que su padre tenga. Saben, nos perdemos de la ceremonia en nuestra sociedad y cultura en la cual un niño pasa a ser un hombre, ¿verdad? Nosotros permanecemos niños y la única diferencia entre un hombre y un niño es el precio de su juguete. Pero, como ven, necesitamos un reconocimiento. Este niño es ahora un hombre y esto sucedió a Jesús y José y María lo llevaron a Jerusalén. La forma en la que viajaban en aquellos días, las mujeres iban primero y caminaban 15 millas al día. Luego, paraban las tiendas y preparaban la comida y cuando estaba lista para servir, el hombre llegaba. Buen arreglo. Los feministas se volverían locos con esto, pero de todos modos, los hijos menores de 12 años viajaban con sus madres. Y los niños mayores de 12, el niño mayor de 12 años, viajaba con papá. Cuando salieron de Jerusalén, las mujeres primero bajaron a Jericó, levantaron el campamento, prepararon la comida y los hombres llegaron. Y María pregunta a José, ¿dónde está Jesús? José dijo, creí que estaba contigo. No, no, él ya tiene 12 años, estaría contigo. Él no es mi niño, él es tu niño. Así es como pierden a Jesús. El uno pensó que estaba con el otro, ¿se ven? Luego finalmente regresaron y luego de una larga búsqueda lo encontraron en el lugar donde debieron haberle buscado primero, en el templo. Y la conversación es fascinante. María, como una madre ansiosa, enojada, dice, ¿dónde has estado? Eso lo tuvo que haber tomado de María. Lucas, el padre y yo he estado buscándote en todas partes. Tu padre y yo hemos estado buscándote. Y Jesús dijo, pero ahora soy un hombre. ¿No sabían que ahora estoy en los negocios de mi padre? Lo más asombroso es que dice aquí que él regresó a Nazaret y fue sujeto de ellos. Es increíble, ¿verdad? Se puede alcanzar a ver un poco que parece ser que Jesús sabía quién era, aún a los 12 años, cuando María jamás le había dicho. Ella dijo, tu padre y yo te hemos estado buscando. Ellos siempre dejaron que Jesús reconozca a José como su papá, pero Jesús lo sabía. Esta es una hermosa pequeña historia la cual Lucas consiguió de María. Lo siguiente que conocemos es que en el bautismo nuevamente Lucas pone información allí que no encontramos en ningún otro lugar. Por ejemplo, es Lucas quien dice que Jesús, después de haber sido bautizado del agua, salió del agua hacia la orilla y oró. Y fue únicamente como resultado de esa oración que el Espíritu Santo le fue dado. Esto es muy, pero muy interesante porque es a través de Lucas que aprendemos más sobre el bautizo en el Espíritu que en ningún otro escritor. Va directamente a la historia de Jesús, que después de su bautismo en agua, Jesús se puso de pie y oró, y lo que claramente pidió a su padre. Ahora, por favor, dame el Espíritu Santo y la paloma abajo. Lucas tiene un interés muy fuerte en el Espíritu Santo, mucho más que cualquier otro escritor de los evangelios, o ciertamente más que Mateo y Marcos. En las enseñanzas de Jesús en Lucas hay cosas como, por ejemplo, el sermón de la montaña desaparece y se convierte en el sermón de la llanura, y dando cada bendición por un lamento. Es claro que Jesús predicó ese sermón más de una vez en varias formas, y Lucas nos ha dado una forma muy diferente del sermón del monte, aún más pequeño. Más claro que Jesús lo predica en una ocasión diferente. Pero por cada bendición hay una aflicción, y una aflicción es una maldición, y Jesús maldijo a mucha gente. Las parábolas, por supuesto, son lo principal que debemos a Lucas. La parábola del buen samaritano, la parábola del hijo pródigo, padre pródigo, y dos hijos perdidos, la parábola del juez injusto, la parábola del fariseo y del publicano. ¿Verdad que esta es una tremenda parábola? ¡Qué mensaje que tiene! La parábola del amigo que a medianoche va a tocar la puerta del vecino hasta que le es dado pan para un visitante inesperado. Y Jesús dice, así es como ustedes deben pedir por el Espíritu Santo. Ustedes sigan tocando la puerta de Dios hasta que tengan el Espíritu Santo. Porque si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial da el Espíritu Santo a aquellos que no se cansan de pedir. La parábola del árbol de higos, que no da frutos. La parábola del amo injusto, la parábola de Lázaro y del hombre rico quien termina en el infierno. Esta es la única parábola que tiene un hombre en ella, Lázaro. Así que se puede referir a una situación verdadera, una persona verdadera, la parábola de los dos deudores. Luego hay un trozo completo de muchos episodios acerca de algunas personas en este Evangelio. Veamos algunos de ellos. Hay el de una prostituta ungiendo los pies de Jesús en la casa de un fariseo. Una de las historias más conmovedoras del Evangelio. Y Jesús dijo, ella ha sido perdonada de mucho. Así que me ama mucho. Los que han sido perdonados de poco, solo me aman un poco. Hay también el episodio de la mujer tocando el filo de su vestidura en medio de una gran multitud. Y Jesús notó la gracia que se derramó de él. Está el episodio de Marta y María. Quien no conoce este episodio, el episodio de saqueo del pequeño hombre sobre el árbol. Y el shock que le da cuando Jesús le dice, estoy yendo a tu casa para almorzar. Lo cual significa que Jesús perdió docenas de amigos para ganar uno. La historia del hombre con una enfermedad tremenda. La historia de la mujer paralítica. La historia de los diez leprosos. Solamente uno de ellos regresó para decir gracias. Muy real en la vida. Oramos como locos cuando necesitamos ayuda, pero cuán a menudo regresamos a decir gracias. Luego hay otros episodios como la pesca milagrosa, el ladrón moribundo y los dos en el camino de Maús. Qué hermoso evangelio. Así que subrayemos esto, que Lucas tiene el interés de la gente más que ningún otro evangelio. Él está interesado en la gente. Bien, por supuesto que un médico de cabecera lo estaría, pero hay algo más profundo que eso. Hay por lo menos seis grupos de personas en las cuales tiene mucho interés, lo cual es bastante notable. El primer grupo en el cual tiene mucho interés es los samaritanos. Bien la parábola del buen samaritano, les diremos luego. Pero solamente Lucas nos dice que el único leproso que regresó a decir gracias fue un samaritano. Los demás fueron judíos. Ellos recibieron la bendición de sanidad y la tomaron por garantizada. El samaritano regresó. Santiago y Juan querían que cayera fuego del cielo sobre los samaritanos porque ellos fueron rudos con Jesús. Me resulta irónico que en el libro de los hechos Juan tuvo que regresar a Samaria para orar por ellos, para que recibieran el fuego del Espíritu Santo. Así que Jesús dice, puedes orar por fuego sobre ellos, pero no en la forma que tú crees. Ustedes regresarán aquí años más tarde y Él lo hará. El segundo grupo en el cual Lucas tiene interés son los gentiles. Él era un gentil, él no era un judío. Y hoy en aquel tiempo y nuevamente los gentiles aparecen largamente en esta historia. La viuda de Sarebta, Anamán el Sirio, una y otra vez muestra interés en los gentiles. En tercer lugar, Lucas tiene interés en los marginados. Gente a quien otros no mirarían o tocarían. Solo los tratarían con desprecio. En cuarto lugar, tiene un interés particular en las mujeres. Marta, María, la mujer que tocó su manto, las mujeres llorando por Jesús cuando cargaba la cruz. Lucas menciona a diez mujeres, las cuales no son mencionadas en ninguna otra parte. Nuevamente, el médico de cabecera aparece, pero esto hace de Lucas un evangelio muy popular con las damas. En quinto lugar, tiene un corazón especial para con el pobre. Casi parece ser que tenía parcialidad hacia los pobres. Bienaventurados sean los pobres. Recuerda que Jesús dijo, hay de ustedes los ricos. Y de acuerdo con el estándar del Nuevo Testamento, todos dijo al rico, dijo, bienaventurados sean ustedes los pobres. Mientras de Mateo relata, bienaventurados sean ustedes los pobres en espíritu. Lucas dice, bienaventurados sean los pobres. Solo pobres. La pobreza es una bendición, dice. Increíble. Y por lo tanto, tiene un interés particular por las viudas, quienes han sido dejadas sin el salario del esposo. Y viuda, y otra viuda, y otra viuda aparecen en las páginas de esta historia. La última categoría, una sorprendente, pecadores. Lucas tiene un lugar especial para los pecadores. Ahora ustedes deben saber que es un pecador. Nosotros creemos que un pecador es quien es lleno de vicios y crimen, caníbales, criminales, pero eso no es lo que la Biblia quiere decir por pecadores. Me encontraba en un bus en Israel. Algunos de ustedes puede que hayan estado en aquel bus conmigo. No sé. Y el conductor israelita y el guía israelita estaban sentados en el frente y yo estaba hablando en el micrófono. Dije, deseo que ustedes sepan lo que es un pecador. Aquí tenemos dos pecadores en este bus. Dije, los dos están sentados en el frente y los dos que estaban en el frente se levantaron y se quedaron mirando al frente. Dice, si ven a estos dos hombres en el bus con pecadores, un pecador es aquel que ya no guarda la ley de Moisés. Dije, hoy es el Sabbath y él no debería estar conduciendo este bus y el otro no debería estar guiándonos. Pero a causa de la presión económica, tienen que vivir y mantener sus familias vivas, así que están rompiendo la ley de Moisés. Pero digo que técnicamente son pecadores. Un pecador es aquel que dice, no puedo guardar todas estas leyes, la vida es muy dura. Dije, ellos son pecadores, están sentados allí sin mirar atrás. Y luego dije, ahora cuando Jesús, el Mesías vino, él era amigo de los pecadores. No le gustaban los ortodoxos. Guardando todas las leyes hizo amigos de gente como nuestro guía y nuestro conductor, y él los amó y ellos lo amaron. Y entonces los dos regresaron a ver, sonreían de oreja a oreja, y esto compuso su día y llegamos a una conclusión. Era gente buena, no eran malos, criminales, no eran llenos de vicios, pero no podían guardar la ley. La vida era muy difícil y esa es la clase de pecador. Note las comillas, que Jesús amaba y ellos lo amaban. Por eso es que los fariseos lo odiaban, por supuesto, porque se mezclaba con gente que no guardaba las leyes. Así que es un evangelio muy humanitario, pero también es un evangelio supernatural. No solo captó el interés de la gente en la tierra, captó interés en la gente celestial también. Permítanme avanzar con ellos. Este evangelio, más que ningún otro, contiene ángeles. Una y otra vez se ven ángeles aparecer en la historia. Seres celestiales que vienen, anunciando el nacimiento de Juan el Bautista a Isabel o a Zacarías, anunciando el nacimiento de Jesús a María y a través de todo el camino. Ángeles que ministraban a Jesús cuando estaba siendo tentado en el desierto. Ángeles ministrando a Jesús en el Getsemaní. Seres celestiales se encuentran por toda esta historia. Hay un gran énfasis sobre el Espíritu Santo en el Evangelio de Lucas. Más sobre el Espíritu Santo se ve aquí que en Mateo o Marcos, porque es Él quien provee de poder a Jesús para su ministerio. El Espíritu Santo aparece en el nacimiento de Jesús, en el bautismo y sus milagros. Y el Evangelio termina con Jesús diciéndoles que esperen en Jerusalén hasta que ellos también sean revestidos con poder de lo alto. Lucas tiene un real interés en el Espíritu Santo y especialmente en el segundo volumen del Libro de los Hechos. Este, sobre todo, es un evangelio de alabanza y adoración. Tú eres constantemente levantado hacia el cielo. Algunas de las más hermosas canciones de adoración salen de aquí y todavía son cantadas en algunas iglesias. Por ejemplo, el Magnificat. Esta es la palabra que en latín dice, mi alma exalta al Señor, y esta es canción de María cuando le dijeron que tendría un hijo. Luego tenemos el Nuc Dimitris. Han cantado el Nuc Dimitris. Señor, ahora permite que tu siervo parte en paz. Estaba basada en Simeón y el viejo hombre que vio a un carpintero con su esposa y pequeño niño en el templo y supo que era el Mesías. Y alabó a Dios y dijo, Señor, ahora puedo morir feliz. Le he visto. Bien, eso fue una frase libre. Pero es esto a lo que se refiere. Señor, ahora permítame que tu siervo parte en paz. Mis ojos han visto la gloria del Señor y así es como obtenemos canciones de alabanza y adoración. Lucas fue un adorador. Sobre todo Lucas escribe sobre la oración. Escribe sobre las oraciones de Jesús, mucho más que ningún otro evangelio. Constantemente vemos a Jesús subiendo a una montaña y decir, Padre, ¿qué debo hacer luego? ¿A quién escojo por mis discípulos? ¿Quieres que salga de aquí? Y la vida de oración de Jesús era bien real así como la nuestra. Ahora, permítanme concluir con esto. Lucas es un evangelio para todos. Todos pueden encontrar un lugarcito aquí. Todos se pueden identificar con este evangelio en algún punto y decir, sí, ese soy yo. Por esto es que es muy bueno para el mundo gentil. Nosotros somos gentiles, así que es un buen evangelio para dar a los gentiles. Como ven, Lucas quería que Jesús sea para todo el mundo. O usemos su propia frase, toda carne. Encontramos esta frase continuamente. Aparece en los evangelios. Toda carne verá la salvación de Dios. La encontramos aparecer en el libro de los hechos. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y así se enfatiza. Es para todos. No importa cuál su nacionalidad sea, su raza, su color. Jesús, el salvador del mundo. Es un hermoso énfasis. Y aun cuando empieza con un contexto judío, termina en el segundo volumen en la capital del imperio de los gentiles, Roma. Así es como desde el principio menciona a los ángeles cantando, paz en la tierra y buena voluntad hacia los hombres. Lo cual se menciona en cada Navidad. Probablemente esta es la frase más común en la historia de la Navidad. Así que aquí tenemos un evangelio en el cual la gente dice, vendrá del norte y del sur y del este y del oeste y se sentarán juntos en el reino. Aquí hay una visión mundial. Mientras Mateo nombra a Jesús como rey de los judíos, aquí Lucas dice salvador del mundo. Él es para todo el mundo. El que escribe esto, yo soy un gentil. Ustedes, para los que estoy escribiendo, son gentiles, pero Jesús es para nosotros también. Yo creo que esto lo hace un evangelio maravilloso. Yo resumiría este evangelio en tres palabras. Es un evangelio humano, es un evangelio celestial y, sobre todo, es un evangelio feliz. ¿Sabía que la palabra relacionada con la raíz regocijar ocurre más frecuentemente en este evangelio que en los demás? Hay alegría en este evangelio. Hay alegría en el cielo. Se han dado cuenta que si una persona es convertida en una reunión, los ángeles celebran una fiesta. Hay más alegría en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Difícilmente se encuentra la palabra gozo en Mateo o en Marcos, pero Lucas era un doctor feliz y ha escrito un evangelio feliz en un evangelio humano. Es un evangelio celestial. Es un evangelio muy feliz. Es el único evangelio que menciona risas. ¿No es esto interesante? No se encuentra esta palabra en ningún otro evangelio y creo que en ningún otro libro del Nuevo Testamento. Pero encontrarás la palabra risa en el evangelio de Lucas. Bien, entonces, la salvación es para los pecadores. Creo que podríamos resumir diciendo que el evangelio de Lucas es fácil de utilizarlo. Yo estoy tratando de hacerlo, pero es fácil de entender y utilizarlo y ninguno de los textos que les di al principio, los cuales tal vez no los habían escuchado antes. Mi casa será llena. Es parte de la parábola de la gran fiesta. Y el hombre que daba la fiesta envió las invitaciones y la gente empezó a excusarse. Me he casado con mi esposa. No puedo asistir. He comprado un par de bueyes. Necesito probarles. He venido a una propiedad y debo inspeccionarla. Y el dueño de la fiesta dice, si ellos no vienen, ve a las calles y di a la gente que venga. Y ellos así lo hicieron. Y entonces vinieron al hombre que daba a la fiesta y dijeron, hemos ido a las calles y todavía tenemos sillas vacías. Entonces vayan a los campos y tráiganlos hasta aquí. Entonces dice, mi casa estará llena. Así es como el cielo va a ser. No habrá una silla vacía. El cielo estará lleno y Dios completará el número de su familia. Y nos dirá, vayan tan lejos como puedan a los campos y tráiganlos aquí, porque mi casa estará llena. Estará llena de gentiles, samaritanos, pecadores, mujeres, pobres. Estará llena. Y es así como resumimos el Evangelio de Lucas. Cuán agradecidos estamos que Lucas nos lo haya hecho llegar. Debí haberles mostrado esto mucho más antes de lo que lo hice. Así que veámoslo ahora. Ahora, hablé sobre el material único en el Evangelio de Lucas, su nacimiento, su niñez, su genealogía, enseñanzas, parábolas, incidentes. Y por supuesto termina con la ascensión de Jesús a los cielos, lo cual no está en los otros Evangelios. Y es así como Lucas lo une con su segundo volumen. El Evangelio termina con la ascensión. Y el Libro de los Hechos empieza con eso. Es así como lo une al volumen 2. He hablado sobre el interés en la gente, samaritanos, gentiles, foráneos, mujeres, los pobres y los pecadores, recordándolo que es un pecado. Es quien no puede guardar las leyes. Y luego hemos visto la dimensión supernatural. Ángeles, oraciones, el Espíritu Santo, alabanza y algo más. El gran énfasis en el futuro en el reino que viene. El gran día que vendrá cuando el Hijo del Hombre regrese. Todo está allí. ¡Qué Evangelio! Ahora pueden ir y leerlo.